¡Largaron el preferencial Oro 18! Salen juntos, trata de hacer la delantera adentro Pex, lo sigue por fuera el 3 orgánico. A un cuerpo y medio el 6 Russian Time, al pescuezo el 9 Makis, a la cabeza el 8 Mr. Ryan, a un cuerpo y medio adentro el 4 Onrush, a la cabeza el 5 El Fenómeno, a un cuerpo y medio el 2 On The Flood, a la cabeza por fuera el 7, que aguante, cruzan el disco por primera vez el 3 orgánico, medio cuerpo de ventaja lo sigue por fuera el número 9 Makis, a un cuerpo adentro corre el número 1 Pex, a tres cuartos de cuerpo Mr. Ryan, a la cabeza Russian Time, a tres cuartos de cuerpo El Fenómeno, a medio cuerpo corre el 4 Onrush, a un cuerpo y cuarto por fuera el 7, que aguante, a medio cuerpo adentro cierra marcha el 2 On The Flood, estamos en la recta de Camino América, cabeza a cabeza, adentro orgánico, por fuera Makis, a tres cuartos cuerpo apura por fuera el 4 Onrush, a medio cuerpo adentro el 1 Pex, a la cabeza el 5 El Fenómeno, al pescuezo corre el 6 Russian Time, a tres cuartos cuerpo lo viene haciendo Mr. Ryan, al pescuezo por fuera apura el 7, que aguante, a dos cuerpos adentro cierra marcha el 2 On The Flood de los últimos 650, Makis por dentro, por fuera corre el 4 Onrush, a tres cuartos de cuerpo adentro 1 Pex, a la cabeza el 5 El Fenómeno, a medio cuerpo corre el 8 Mr. Ryan, a tres cuartos cuerpo por fuera viene corriendo el 7, que aguante, los de la séptima ya están en la recta final, el 9 Makis, tres cuartos cuerpo lo sigue Mr. Ryan, tercero por fuera que aguante, en el medio corre Onrush en los últimos 200 metros, Mr. Ryan la cabeza, lo sigue por fuera ahora el competidor número 7, que aguante, comprometido en medio El Fenómeno, en el medio corre Onrush, 100 metros para el disco, cabeza a cabeza, por fuera el 7, que aguante, el pescuezo de ventaja gana el preferencial Oro 18. Gracias. 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 Gracias.